Un rival que sabemos que en estas categorías es pesado como Atlas. Sí, la verdad que fue un partido muy disputado, muy peleado en todos los sectores. Atlas es un equipo que juega bien, pero bueno, creo que esta vez fuimos ganando y a pesar de que no empataron lo pudimos sobreponer. Un gran trabajo del equipo, con mucho esfuerzo, no dejando ninguna pelota por perdida y nos llegó a terminar ganando los tres puntos. Nos comentaba hace un momento Zuli Ledesma que lo que es más importante en este partido fue la definición por los dos goles. Sí, tuvimos alguna novencia al final para unos contragolpes que podríamos haber definido mejor, pero sí, fuimos contundentes, otros partidos tenemos mucha llegada y a veces nos equivocamos o el rival cuenta. Esta vez nos alcanzó con estos dos goles, hay que seguir. Bueno, finalmente la inclusión de muchachos como Julio Gómez, otra vez Marco Bueno, que ya próximamente supongo que se va a incorporar aquí al equipo. Sí, ellos son jugadores de mucha calidad, están en la nómina, digamos, de la Sol 20, pero bueno, es mucho los que están con la primera más que con nosotros y marcan un poco esa diferencia de la trayectoria que pueden ir teniendo, de la selección, de los roces internacionales, ese corazón que te lo va dando la experiencia. Y bueno, ellos han tenido experiencias gratas, importantes, que lo ayudan a tratar de contagiar, ¿no? Son jugadores que contagian al resto.